Muy buenas amiguitubians, a un nuevo video de Assassin's Creed Minash, continuamos la historia de Basim, estamos aquí, con el credo, tenemos que encontrar a Fulath, un nuevo comienzo, ¿y dónde está Fulath? Pues no lo sabemos ¿Eres Fulath, tú? ¿Cómo está Nur, el águila valiente? ¿Caerá? No, esto es Nur Tú volarás, Yasadiki Insá Allah Gracias, tú y yo somos parecidos, ¿sabes? ¿Qué te hace pensar eso? Uno de los Banu Musa se enfadó contigo y te quedaste tan tranquilo, ¿te acuerdas? Yo no había tocado su martillo Te negaste a pedir perdón por algo que no habías hecho Eso lo respeto, eres cerco como yo Cosas peores me han llamado ¿Viste a Fulath en el campamento? Lo vi hablando con Ahmad junto a su puesto Vale Vale Oye, espérate Espérate, espérate Que yo vengo de... Ja, ja, ja A ver, he jugado así Pero, coño, vengo de Zedla Y cojo un brisco y me empiezo a subir a la montaña ¿Veis? Hay que buscar como subir a la Fulath No hay una cosa, decía Ah, tío, a ver ¡Eh, Fulath! ¿Para qué te has ido ahí arriba? No hay ningún cable tampoco que pase de la ola Vale, siento que no me voy a dejar pasear Pero... ¿Por dónde quieren que suba? Hostia, me mató No hay mucha andamia, ¿eh? Digamos Mira, Fulath no estaba Ah, todavía abajo tú Qué grande ¿Qué es esto de la esquina? Este pequeño diseño Eso es mi firma Para que sepas que lo he creado yo Y no a Al-Hassan O peor aún, a Bu-Jafar Es broma, ya sabes Wadan ¡Eh! Basim ¿Cómo estás? Sí, Enkidu Ya viene la comida Es inteligente Y supuestamente inteligencia rima con paciencia Me recuerda a alguien ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia Sea amable con tu progreso Me lo tomaré muy en serio Roshan me dijo que viniera a verte Ah, sí Rebeca necesita tiras de cuero ¿Se las puedes llevar del almacén? Lo haré, Fulath Hará carlágica Os sigue tiras de cuero Gracias, la vamos a poner ¿Quién? No, eso no es No es fácil encontrar cosas aquí Recuerda que todas las guaridas de Bagdad Que llevan todas las plumas ensacrentadas Y los informes de misión a la MUT Cada pluma representa una victoria Y debe recogerse y registrarse No caer en el cajón del olvide No se trata de una ceremonia cualquiera Las generaciones futuras de ocultos Examinarán nuestros registros En busca de orientación Es algo que no puede desaparecer Mentor, allá Eso no es una tira de cuero Bueno, pero ya me dirás tú ¿Dónde están las tiras de cuero? Aquí ¿Tú no es suficiente? ¿Qué fuerzas te refieres a la orden, Abban? Solo puedo hablar de lo que conozco ya, Sadiki El califa quiere destruir a los rebeldes Si insistes en ayudarlos No podemos garantizar tu protección Frente a la reacción del califato Los rebeldes nos traen información de Bagdad Sin ellos estamos ciegos En cualquier caso El gobernador Mohamed Está más que dispuesto a mostrar Que puede acabar con esta rebelión rápidamente No lo dudo He venido a advertirte La situación en Bagdad es acuciante Tendrás que actuar antes de lo esperado Lo sé, Abban De modo que los Tahiríes que gobiernan estas tierras Son lo único que se interpone entre Alamut Y un ataque a gran escala Una paz quebradiza ¿Cuánto durará? ¿Eres tú? Ahora, chica ¿No? ¿Tú? ¿Cómo van las horas? Nos están llevando más tiempo del esperado, Sayidi Tiene que ser muy frustrante El mentor Raihan es un hombre sabio Pero habla de esta montaña Como si tuviéramos que construir aquí Somos pacientes Así que acatamos sus instrucciones La maestra Roshan Dice que no debo apresurarme En regresar a Madinat As-Salam No hay ninguna prisa Ahora Bagdad es diferente Es un sitio muy peligroso Es un sitio muy peligroso ¿Rebeca? Oh, por fin Y tu espada Un orgullo haber trabajado en ambas Es una hoja con mucho carácter A ver, ¿eh? Estoy en deuda contigo Hoy no contaba con tener armas nuevas Salda tu deuda usando estas armas con la orden Y haciendo que sientan su filo Sin salto de fe ya me dan armas Rarete Roshan te ha dicho que hoy tenías que entrenar más Enséñale tu nueva espada Estoy deseándolo Prohibido el paso ¿Dónde es? Ahí está el pago este Supongo que me deseo entrenarme o algo ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal el entrenamiento? Ya sabes que Nur me ha enseñado otra forma de agarrar el cuchillo Y mi precisión ha mejorado mucho Si lo lanzas así Volará en el aire Grácilmente ¿Quieres que te recuerde cómo se usa el cuchillo? Bueno La equiparte con la herramienta mantén RT ¿Puedo recuperarlo? ¿Puedo recuperarlo? Vale Eh Ah, no estoy arriba No, no, esto ¡Pap! Va Va Eh Ya no puedo subir a nadie más Esto ya se ha ido enganchado al final A Rosiana a mí no me gusta mucho No, 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 no No Vamos Vamos Sí, eso creo ¿Vale? Sí, mejor Bien, ahora Eso es Te he visto con ganas Excelente Ahora la defensa Puedes desviar los ataques de tu adversario Tras unos cuantos desvíos Tu adversario quedará aturdido Intenta desviar mis ataques Sí Así se hace Excelente Algunos ataques no se pueden desviar Así que tendrás que esquivarlos Prepárate Buen trabajo Así se hace Bien hecho Ahora probemos un combate libre Tú y yo Venga Vamos Vaya Vaya Eso no me lo esperaba Bien hecho Vaya Hostia Me quedó Ahora verás ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar El verdadero aprendizaje Necesita acción y sosiego La acción ya está Ahora busca el sosiego No te apresures con el entrenamiento Y ten paciencia El fracaso es parte del progreso Reflexiona sobre esto Y vuelve siendo mejor Así lo haré Maestra Bien Te veré luego Pronto Ahmad regresará a la casa de la sabiduría Temo que terminen un nido de víboras Sé que estás muy unido a tu hermano No tardaremos en averiguar más detalles Después actuaremos Asalamu leikum Abu Jafar Soy Ahmad Ahmad Te pido disculpas No te preocupes Ven a calentarte en la hoguera Nuestro hermano Ahmad Se marcha mañana A Bagdad A la casa de la sabiduría ¿La casa de la sabiduría? Mi hermano y yo Estuvimos años trabajando allí Aún tengo cosas en las que trabajar La ciencia no espera por nadie Debo cumplir con mi obligación como oculto Y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos Ya lo encontraremos Fulaz Cuéntale a Basim la historia de la pluma Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto Representan a las plumas de Maat Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos El Señor de la Duat es quien debe juzgar esto Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso Somos mensajeros de la justicia No los jueces finales ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo Nur Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche Muchas gracias En marcha ¿Piensas venir Basim? Deja las historias para otro momento Vamos Algo va a pasar ¿Te puedo contar una cosa? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Pude oír antes al mentor Raihan hablando con... El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Vandad ¿Estamos a salvo en Alamud? No lo sé Pero siento la lástima de quien ataque este nido de águilas O una laga ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada Y me muero de hambre No hemos llegado al cañón principal Excelente Empezaremos por allí Gracias Ven Nur, sígueme La punta observación Siento que llevo toda la vida preparándome para esto La noche antes de mi ceremonia no pegó Era una mezcla de entusiasmo y miedo sinceramente Todos tememos Mi boca Pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula Se esconden en los rincones y en callejones Ah, las tropas ove Se estaba avisando de algo Esa es Magya ¡Magnífico! Pronto, también tendrás compañía Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu Me dijo que teníamos muchas cosas en común No creo que fuese un cumplido Está viendo algo Sígueme Ah, que equivoco, tío, eh, perdón Tengo lo de gatillo ahora dándole todo el rato Tengo lo de gatillo ahora dándole todo el rato ¿Y el compi? Ah, era el compi ese Pensé que era otro, tío Hay que esperar al momento justo Sí, sí, pero sí, 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 lo van a abrir todos estos, tío ¿Dale tú? Venga, volvemos a lo de siempre Nos tiene delante al compañero, la chula Ahora sí No hagas ruido No, me he equivocado ¿Dónde está el compa? Saltamos los dos Ahora vas a morir En salvación Me dejaría de hacer eso sí Light, fijar primero Vale Me está dando drogas Ponlo, tío Eso es, sin piedad No se parecen a los blancos de madera No, no es eso Esta espada ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas Hay que avisar a los demás ¿Y qué buscaban esos ahí? ¿Su guarida? Estaban muy tranquilos, ¿no? Mercenarios de Bagdad ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada Yo le creo Traedlo aquí ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Me crié en las calles He visto esas armas en múltiples ocasiones Y de cerca Detrás de todo mercenario Hay un hombre que da las órdenes Sí Y tenemos que hacer algo para averiguar quién es Volveremos a Bagdad Y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad Ah, por supuesto Sahifa Sankh Es un insensato desquiciado Y peligroso Es posible Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad Lo necesitamos a él y a sus hombres Regresaré a Bagdad Busca a Ali Y averigua si la orden ha enviado a esos hombres Lo haré Wafakakala Wafakakala Wadan Ara Kalajikan Seguimos a ir con él Y seguimos a ir con él Ikido. Rabbele. Zaman. Qué chulo esto, eh? Ah, salto de fe. ¿Habilidades? Gasta puntos de habilidad en los nodos para mejorar tu seguridad de sigilo y combate. Depredador. Este Inkydun revela llaves y resaltas bordones como cofres como brillo. Además es más fácil descubrir ventadas y secretas. Recogida automática. Vamos a ver este primero. He de ver a Al-Hassan. Me está esperando. ¿Cómo te encuentras en este día gozoso? Es raro, Al-Hassan. Estoy más calmado de lo que creía que estaría. Me imaginaba hecho un manojo de nervios. Pero estoy sosegado. Porque te has dedicado en cuerpo y alma a entrenarte y no has dejado nada al azar. Toma, Basim. Te lo has ganado. Es un gran honor. Espero que seas consciente de ello. Roshan y el resto me esperan. Wadan. Y gracias Al-Hassan. Voy a decir algo de Nur. Hoy te he muerto. Creo que es el muerto. Desearía poder echar un vistazo allí. Ahora ha muerto Nur. La guarida esta es un lío, pero bestia. ¿Cómo te encuentras? Listo para dar el salto. Quiero que sepas que ha sido un honor verte recorrer el trayecto como novicio y como hombre. Y yo te agradezco que me hayas abierto el camino. Es un honor. Ven. Tu nueva túnica espera. Ah, te sienta bien. Acompáñame. Es la hora. ¿Qué sentiste aquel día hace ya tanto tiempo? Sentí miedo. Me temblaban las piernas y me sudaban muchísimo las manos. No soy capaz de imaginarte con miedo. Deja que te cuente un secreto en este día tan importante. Tener valor significa actuar cuando te embarga el mayor de los miedos. Estoy muy seguro. Es que es tan importante. No soy algo. No soy algo. Más una cosa de los miedos. No soy algo. Uno es que no a la noche. No soy un plan de rueda. el de la túnica negra mola pero no me fío hay algo raro vasim ibn ishak estás listo para dejar atrás tu vida y recorrer el sendero de las sombras lo estoy estás listo para olvidarte de quien creíste ser una vez y sacrificar todo a tu alcance lo estoy nunca olvides los preceptos que has jurado mantener aleja tu hoja de la carne del inocente ocúltate a plena vista nunca comprometas a la hermandad entonces desde la oscuridad saldrás a la luz y desde la luz volverás a la oscuridad no no Lasca Ah, no, no, aguante Ahora recorres el sendero del águila Bienvenido, oculto Has muerto y has renacido Ahora, enfréntate a mí como igual He gruñido, no hacía falta Bien hecho Mierda Ah, vale, no te lo he oído Estoy concentrado, ¿eh? Ahora verás Me has entrenado bien Hostias, Nur No te esfuerces Reserva tu energía No preparó el viaje Salió de Bagdad con prisas Toma Bebe Ali No está Se lo llevaron de noche ¿Quién es? La orden El compañero lo lleva el... Llevadlo a mi tienda El brazalete Como lo ve Sin Ali estamos ciegos La orden ha cubierto de niebla Bagdad Para ocultar sus movimientos Tenemos que ir a Bagdad Roshan y Basim Id con Fulaz Partiréis de inmediato Los tres Nos vamos a Bagdad Nada, es verdad Llevadlo a mi tienda ¿Quién es? El papel Es verdad El papel No 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 Oh No No No, no, no. Basim, deberíamos partir. Me gustaría echar un vistazo antes, si fuera posible. Bagdad y sus entornos me llaman. De acuerdo, pero no te entretengas. Habrá mucho que hacer cuando lleguemos a Jardilla. Busca un patio cubierto con una celosía junto a la mezquita de Shari. Allí recopilaba Nur la información y es donde nos encontrarás. Qué guapo, ¿eh? Ahora, ¿dónde me llevará el corazón? Listo, ¿qué es? ¡Vamos! Muy chulo. ¡Qué ospecito! No, vamos a empezar robando, pero... Localiza la guardia. ¿Cómo me bajo? ¿No puedo bajarme? Perdón. Bueno, vamos para adentro. ¡Ay! Todavía está gente. ¿Hay un encerrado? No me vamos a sacarlo de ahí. ¡Que alguien me ayude! ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? No puedo. No, no puedo. La montura la dejo aquí. No pasa nada, ¿no? Supongo. Cuidado. Hola de nuevo, Bagdad. Enséñame lo que me he estado perdiendo. Guille. Hurtar. No puedo, ¿o qué? Aquí, aquí, aquí en el callejón. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¿Cómo? Presta dos ojos. ¿Vale? Ah, perdón. Esto es? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay que matar al que estaba paseando Pero hay otro tío Tío, ya ves, eh Tío, ya ves Tío, ya ves Ha salido, ha salido, ha salido mal Ha salido mal Buena por activar el protocolo de nivel 2 Ya, este Este va fuerte, eh Este va fuerte Mierda Subimos los dos Hostia, es mala, tío Una misión mala, eh Me esperemos Hay que recuperar Que me siga Me voy a hacer risa, ¿ves? Arrepiéntete, con como te vas leo Tiene ningún chivato aquí No mora la vida No se mora la recupera la vida Ah, tengo dos Ah, vale ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás en la restricción? Tío, otra vez La mierda Fíjate Vale, me han visto aquí Bájate Ven, ven, ven aquí Ven para aquí Chula playa Ven Bájate No por uno no tiene que dar mucho espacio hay un presionero ahí no está se ha prometido bajo una mina a ver me equivoco de botón bueno ese es el carro voy a con este voy a con este esta es la clave que alguien me socorra esta durilla el combate no me quedas sin cuchilla vamos a por el cofre un clásico tío a ver dónde está el cofre muy bien pero de soltar está mal no era estar ayudando todo el rato a lo de soltar no puedo moverlo con la mano es que esto era así antes vale esta mierda de Tetris ahora le van a dar eh le van a dar bastante porque esto antes no era así se lo tiene dos posiciones quédate quédate a ver si para allí puedo meterme a la derecha no está muy bien puesto hombre claro que sí y esta pieza también se mueve y para adelante es una pérdida de tiempo mira de las escandalosas me jode un montón y tengo que estar apretando todo el rato el botón del B para cancelar donde perfectamente le puedes dar una vez y ya está no queda nadie más muchísimas gracias muchísimas gracias te hago casi gato Ah, aquel de ahí al principio ¡Hostia! ¿Y éste? ¡Recomponte masivo! ¡Vamos! ¡Eres un sabueso, Basim! Solo cumplo con mi deber Juntos veremos el final de lo que aflige a esta ciudad Ya te digo yo quién es, Al-Ghul Ese del que se habla pero nunca se ve ¿Qué me puedes contar de él? Apresa a los enemigos del califato Y los lleva a cavar al desierto Prisioneros, rebeldes, jornaleros ¿En busca de qué? No lo sé Estos hombres fueron capturados junto a Ali hace semanas Y su destino era morir bajo la arena Pero Ali no Lo llevaron a otro lado Nos marcaron y nos dividieron Ah, Ali estaba en otro grupo Querían interrogarlo sobre... Ti Y... Sobre tus amigos ¿Puedes enseñarme esa marca? ¿Qué estás pensando? Ali y Nur se acercaron tanto a Al-Ghul Que él se dio cuenta Si encontramos a Ali Puede llevarnos a Al-Ghul Es una forma de hacerlo Puede que haya otra Iré donde mandaron cavar a esos hombres Y me haré pasar por cautivo ¿Estás loco? Soy obstinado Bien, toma esto ¿Qué hago yo con esto? Es un emblema de Hidma Los que entiendan su valor Harán lo que esté en su mano para ayudarte Enviaré a estos hombres a reunirse En el Molino de los Arrabales del Norte Es un bastión rebelde Puedes venir cuando quieras Wafakakallah Barakalahafik Prosigo la búsqueda de Ali Puede que en el distrito de Shari Encuentre pistas sobre su paradero El esclavista Nuevo caso Al-Ghul Pues está muy guapo Están restringidos Espérate No hay nadie No hay nadie Bueno, pues lo dejamos aquí en esta parte En este segundo capítulo De Assassin's Creed Mirage No sé cómo hacer la naturalidad baje Porque se ha quedado ahí En el tercer nivel Y es un poco complicado Si va a estar así Y moviendo Espero que os haya gustado este vídeo Os agradezco a la descripción del canal Para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!